Hola, ¿ya nos vamos? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? ¿Estás asustada? Hola a todas, bienvenidas. Hoy es sábado, es 31 de octubre, ¿sí? Y vamos a ir a desayunar porque después vamos a ir a llevar a la niña a pedir dulces. No lo hacemos por los dulces sino que queremos que comparta como con otros niños y a ver qué cara pone, qué se enseñe, no sé. Estamos emocionados por ver la reacción de ella porque es su primera vez y cuando está alrededor de más niños como que se vuelve loquita, le gusta jugar con otros niños, entonces vamos a llevarla a ver que se divierte ella un ratito, a ver si vemos niños, a lo mejor no va a haber nadie, pero según se hizo a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 12 de mediodía en el centro de aquí del pueblo van a estar llevando a los niños a pedir dulces a las tiendas, entonces vamos a llevarla, pero primero vamos a ir a desayunar hoy que se cortó una flor del jardín de Daniel, vamos a ir a desayunar y ahorita las vemos, ahorita les enseño su disfraz de Daili, está bien bonito. ¿Qué estás haciendo? ¿Y esta locaste? ¿Sí? ¿Estás comiendo? ¿No? ¿Sí estás comiendo? ¿No? ¿Por qué no perpadeo? ¿Estás comiendo? ¿Cómo que no? Sí. Salimos de comer muchachos y estoy súper, súper llena. Queremos ir a dormir, es como que cuando acabas de comer así bien mucho, como que dormir es lo único que se te antoja hacer. Ahora sí ya vamos a pedir dulces. ¿Si anda disfrazada? No, no me ve Amberly Hola ¿Estás enojada? Bye Mira Muchos niños Nunca habíamos venido ¿Qué quieres? ¿Quiere ver un bebé que está ahí? ¡Eres tú! ¡Vámonos pues! ¿Ya sabrán nuestra pierna? Sí ¿Tiene miedo a las piñapas también? ¿Tiene miedo a las piñapas también? ¿No? ¿No? ¿No quieres ver un bebé? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? ¡Hola! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Ya lo cortaste? ¿Sí? ¿Ya? ¿Para que te deje de acuerdo? Right here. ¿Vete? ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Tú una cortar? ¿Tiene que uno? ¿Tiene que un? ¿En dónde? ¡Dale! ¡Aunque se puede poner un dibujo! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.